Santo Tomás de Aquino, un santo que no es una devoción muy popular y lo presenta siempre como un gran filósofo, un gran doctor intelectual, pero más que eso, un santo. Acompáñanos a conocer esta vida llena de hechos y milagros que nos sirven como ejemplo para nuestros días. Te esperamos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el Podcast Mariano. Salve María, queridos seguidores de este canal de los Caballeros de la Virgen, Podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, y del Podcast María Reina del canal Heraldos del Evangelio. Estamos próximos a celebrar la fiesta de un grandísimo santo, de una lumbrera que sobresale en su brillo en todo el cielo maravilloso de tantos santos que la iglesia ha tenido, y este se trata de Santo Tomás de Aquino. Y tenemos con nosotros al diácono Augusto Pantojo, importado de Brasil, producto de buena calidad de exportación, y lo mandaron de Brasil a ser apostolado aquí en misión, aquí en Colombia. Sí, con mucho gusto. Entonces, bienvenido diácono Augusto. Muchas gracias, señora Tobón, y a todos ustedes, Alfa María también. Me manda la alegría estar aquí para poder conversar sobre este santo, como decía el señor Francisco, que es una lumbrera. Realmente, leyendo la historia de él es impresionante, es apasionante conocer con más profundidad los hechos que normalmente la gente no conoce, que es la idea transmitir a todos aquí, ¿no, señor Francisco? Claro, porque eso Monseñor Juan lo cuenta mucho nuestro fundador, que alguna vez hablando en esos medios académicos que él frecuentó en Roma y en España, y a alguno de esos teólogos así le preguntaba por otro teólogo famoso, que había sido maestro de varios de ellos en España. Y entonces, a cierta altura uno le dice, no, 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 es que el padre Fulanito, él fue un gran teólogo, pero eso de la santidad, eso no fue con él. Exacto. Entonces, Monseñor Juan, él dice que no dijo nada, se iba a poner a pelear, pero por dentro se le cruzaban los cables. ¿Cómo así? ¿Cómo este teólogo, que era el que estaba hablando con él, era un gran teólogo también, va a decir que su maestro fue un gran teólogo, fue un hombre del pensamiento, pero que no fue santo? No tiene sentido. Entonces, no tiene sentido. Y en esa línea, pues, santo Tomás de Aquino es, a veces se le presenta solamente como un gran filósofo, un gran teólogo, un gran intelectual, que lo fue, de los mayores de todos los tiempos, pero sobre todo fue santo. Sobre todo. Entonces, por eso, el diácono nos va a contar muchos detalles de su vida, en los cuales transparece la santidad de él. Sí, señor. Entonces, diácono, la palabra está con usted. Entonces, vamos a hacer como un recorrido rápido del contexto histórico, de los hechos, que me parece interesante. Bueno, el primer punto, el año que nació, que fue en 1224 o 25. Ellos, los historiadores, están ahí en duda de estos dos años, pero de una familia muy noble, tanto por parte de papá, quanto de mamá. Estamos hablando de Italia, sur de Italia, donde él nació. Y en Roca Seca, el castillo de Roca Seca, fue donde él nació. Perdón el paréntesis, pero también es algo interesante. El doctor Plinio Corrado Oliveira, en su último libro sobre la nobleza, basado en los discursos del Papa Pío XII, él mostraba un estudio, alguien había hecho ese estudio, no fue el que lo hizo, pero lo citaba, mostrando como la condición de la nobleza que ha sido tan denigrada hoy en día, porque ha sido muy deformada, la verdadera nobleza, es una condición propicia a la santidad. Y lo mostraba como, en porcentaje, al tamaño de la nobleza, y el tamaño del pueblo, digamos, de los plebeyos, la clase social que más santos ha dado a la iglesia, es la nobleza. Santo Tomás de Aquino, es la familia noble. Impresionante. San Luis IX, que es amigo, también es contemporáneo, súper interesante. Y otro punto también interesante, que esto, la santidad ennoblece. Aquel que no tiene la nobleza de sangre, la... Y la verdadera nobleza conduce a la santidad. Exacto. Entonces, todo esto se conecta. Y bueno, hay un hecho interesante que cuentan, que antes de nacer, se le apareció a la mamá un eremita. Y le reveló que el hijo que iba a nacer sería especial. Entonces, ya empezó con este anuncio. Y a los cinco años, claro, él era, si no me equivoco, el último de la familia. Teníamos hermanos y hermanas, como vamos a ver más adelante. A los cinco años, lo entregaron como oblato, una oblación. Era costumbre en la época. En el monasterio de Monte Cassino, que eran benedictinos. Es interesante tener este punto aquí. Los papás, pues, querían, de alguna manera, preparar el camino para que él fuera el abad. Es importante resaltar cómo los benedictinos fue la orden, los discípulos de San Benito. Ellos fueron los que evangelizaron a todos esos pueblos bárbaros que, convertidos por los dominicos, perdón, por los benedictinos, conformaron la cristiandad medieval. Y esto es plena edad media. Y en muchas ciudades, incluso eran gobernadas por el abad, porque habían nacido en torno de los monasterios. Entonces, era una orden que tenía, bueno, muchos santos y mucho prestigio y mucho poder espiritual, sobre todo. Claro, esos monasterios fueron los focos de irradiación, de santidad, que convirtieron e inspiraron toda esa orden civil, incluso. Entonces, ellos también tenían mucho poder civil. Tenían mucha influencia política también. Y la familia, una familia poderosa, más por el deseo de tener más poder o de mantener el poder, quería que su hijo Tomás fuera el prior de Monte Cassino, porque era una ficha de la familia en una posición de mucha influencia y de mucho prestigio. Y es que realmente el contexto histórico es interesante también, porque en la época, Federico II era el emperador. Y él había sido excomulgado por el papa. Que era su tío, creo. Él tenía parentesco. Y los papás, que eran condes de la comarca, estaban vasallos de este emperador. Entonces, tener el control de Monte Cassino sería como extender el poder y mantenerlo ahí, en estas tierras. Era una ficha del ajedrez político, ¿no? Tanto con el emperador, como también con los propios dominicos. Pero, de ahí, él se quedó, desde los cinco años, y ya empezó a demostrar algo especial. Este fatinho, este hecho, perdón. Es que fatinho es la palabra en portugués para decir los hechos aquí en español. De que le preguntaba a los monjes. Anécdota, ¿no? Anécdota, exacto. ¿Quién es Dios? Imagínense a un niño chiquito de cinco años preguntando a los monjes, ¿Quién es Dios? Porque, claro, él escuchaba Dios, 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 pero ¿Quién es Dios? Ya era como este deseo teológico mismo para conocer a Dios, algo místico también. Y él se quedó ahí hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque Federico II invadió el monasterio y lo destruyó. Y antes de destruir el monasterio, los papás lo sacaron y lo enviaron para Nápoles. Ya no como un monje, sino como un estudiante. Y ahí ya fue una prueba para él, porque, claro, el ambiente de los estudiantes, distinto de un monasterio. Pero mismo así, se mantuvo íntegro. Súper íntegro. Empezó a los 14, 15 años. A los 19, por tanto, estamos hablando de cuatro años de estudios, los papás felices con él ahí. Él conoce un monje dominico. Y se encanta por esta orden y se decide entrar en los dominicos a los 19 años, sin comentar nada con los papás. Pero, claro, imagínense la situación. De una familia noble, queriendo que él fuera benedictino, se mete a los dominicos. Por vocación, por encanto, por entusiasmo. Y va, creo que para Roma, lo iban a llevar para Roma para los estudios. En esto, la mamá sabe de esto, supo de esto. Y no, no. Y no puede ser que él sea dominico. Entonces mandó. Además, Diácono, bueno, ya acabamos de decir que los benedictinos tenían mucho poder, mucha influencia. Muchísimo. Los dominicos, a la orden que él quiso entrar en una orden nueva, que apenas estaba siendo conocida, y con una nueva modalidad. Perdón, los benedictinos tenían propiedades, tenían rentas, tenían monasterios enormes. O sea, hasta tenían riqueza económica, digámoslo así, tenían propiedades. Los dominicos, junto con los franciscanos, recién fundado algo que estaba apenas comenzando, una cosa nueva, medio mal vista por algunos, por lo novedoso que era, o que vivían de limosna. Y lo que les sobraba cada día, lo repartían y mendicantes, era algo novedoso, eso no existía antes. Entonces, una familia rica, poderosa, que querían que su hijo tenga un lugar de prestigio, religioso, pero de prestigio. Y que entre a una orden nueva, desconocida, sin poder, y que vive de limosna. O sea, era una prueba para la propia familia, ¿no? Fuerte, muy fuerte, y entonces, en esta prueba, pues, no pasaron por la prueba, y la mamá se decidió a buscarlo. Entonces, fue detrás del camino, hasta que supo dónde estaba, y mandó a los hermanos, que eran militares, a raptarlo. Lo cogieron, y lo llevaron a fuerza, imagínese. Disculpe que lo interrumpa tanto, pero me acuerdo que... No, pero es interesante eso. No, es que hace años leí ese detalle, y se me quedó guardado, cuando los hermanos militares, nobles, nobles sinónimo de militar, y él ya tenía su hábito de novicio. Sí. Entonces, iba para Roma, ahora creo que iba, y ahí lo cogieron en el camino, y llegan los hermanos de él, y lo agarran así con las manos. Él era grande, grande y fuerte, y él cogió y le pegó un marotazo al hermano, y lo tiró rodando. O sea, en un cierto momento, él resistió, en un primer momento, pero bueno, él ahí, él era de temperamento problemático. Él ahí como que se controló, y bueno, vio que era la voluntad de Dios, y que era inútil resistir, igual, ahí digamos, se calmó y se dejó llevar. Pero me pareció interesante ver que él no era esa noción que tenemos de los santos, sin cingarra, que es una sonrisita. Ah, le pegó, resistió al hermano y lo tiró. Lo tiró. Siga, por favor. Y no solo esto, él se mantuvo de hábito. Lo que cuentan, pues, este hecho famoso que vamos a ver más adelante, de la tentación que le venció, pero es que él estuvo un año, un año, fuera de la orden, con los papás, preso en un... Secuestrado. Secuestrado por la propia familia. Pero claro, intentaron de todas maneras quitarle el hábito allá en la torre, y él no permitía. No permitía, resistía con fuerza, y no dejó. Solo al final que el papá, ahí sí, le quitó. Pero él sintió esto como un martirio mismo. Sentir esto de los propios papás, y pasó por esto. Como es frecuente que la familia no entiende la vocación de sus hijos. Pero a veces Dios lo permite para probar la vocación también. Y no solo esto aquí, sino utilizar de otra, otra estrategia. No solo la fuerza, sino el propio cariño familiar. Entonces él tenía una hermana muy querida. No me acuerdo más el nombre, pero era la hermana consentida de él. Tenía este vínculo con ella. La mamá le mandó al castillo donde él estaba para convencerlo de dejar de ser dominico. Entonces ella fue varias veces, varias veces, con esta misión. Bueno, ¿qué pasó? Santo Tomás la convirtió y la hizo moja. Ella fue superior de un monasterio, imagínense. Ella lo iba a convencer de no ser religioso, y él la convenció a ella de ser religiosa. A él, ser religioso. Le salió la mamá al tiro por la culata. Sí, señor. Y no tuvieron otro remedio, y esto dicen los biógrafos. Parece que no partió de la mamá, pero alguna aprobación, se supone que sí. Los hermanos no tuvieron mejor idea que intentar convencerlo poniendo una mujer mala. Para que él cayera en el pecado. Claro, imagínense la situación, joven, con esta mujer ahí. Y él no tuvo otro remedio que coger unas brasas y ir por encima de ella, para no caer en la tentación. Y así fue. Claro, él sintió la tentación, venció. Al coger las brasas era una manera como de él castigar, digámoslo así, disciplinar su parte animal. Y también atacó a ella. Ir contra ella, ¿cierto? Las dos cosas. Volando, claro, imagínense. Contra él y contra ella. Y cómo fue fuerte esta tentación. Y no solo esto, que él la venció, Dios le dio un don que a partir de ahí, él nunca más tuvo tentaciones contra la pureza. Y él vio que dos ángeles bajaban del cielo y le regalaban un símbolo, una cordita así, símbolo de la continencia, un cordón. Significando justamente esto, la virgindad que él tendría. Y a partir de ahí, surgió una devoción muy especial por este hecho, por la pureza de Santo Tomás, que muchos empezaron a utilizar en honor de este hecho, también un cordón. Y esto pasó y hicieron una confredía de la milicia angélica. No por los ángeles, sino por la virtud de la angélica de Santo Tomás. La virtud angélica, de la pureza, no la castidad. Con el tiempo, con el tiempo, los dominicos hicieron esta confredía. Y en el siglo XX, el Papa permitió cambiar el cordón por esta medallita, que ustedes ven aquí. Que de un lado hay Nuestra Señora del Rosario, aquí está. Y del otro, Santo Tomás, aquí está. Santo Tomás con los ángeles, de este lado. Y de este lado, Nuestra Señora del Santo Rosario. Entonces, las personas que tienen esta medalla, tienen el mismo privilegio de utilizar el cíngulo. Yo no sabía, o sea, sabía del cíngulo. El cíngulo, para los que no saben, es ese cordón. Bueno, los sacerdotes, cuando celebran misa, usan el cíngulo. Es un cordón, generalmente blanco. Y cuando el sacerdote se pone el alba, esa túnica blanca debajo de las demás vestimentas, se amarra, digamos, en la cintura un cordón. Ese cordón es el cíngulo. Y en los ornamentos sacerdotales significa eso, la pureza, la castidad, que debe caracterizar a un sacerdote. Entonces, el cíngulo es síntoma de eso, de que se amarra uno a sí mismo, o sea, el dominio de las pasiones, ¿no? Exacto. Entonces, es la castidad. Entonces, el cíngulo de Santo Tomás, yo sí sabía que los dominicos, cuando entran de novicios, una de las primeras cosas que ellos reciben antes de recibir hábito o algo, les imponen en una ceremonia el cíngulo de Santo Tomás. O sea, es un sacramental. O sea, es un símbolo que atrae unas gracias especiales para el que lo lleva con devoción, gracias especiales de castidad. Así que, mire qué lindos los que están oyendo. Y la iglesia ya permite que tengo que conseguirme una medallita. Sí, señor. Entonces, esta medallita tiene ese mismo privilegio. Bueno, se puede llevar el cíngulo debajo de la ropa o la medallita, más o menos como el escapularo, pero la gracia especial para los que tengan dificultad, que a veces nos preguntan, ¿ah? Personas que tienen dificultad, la práctica, la pureza, que hoy en día es tan complicado, siempre ha sido difícil, pero hoy en día más. Qué lindo usar este sacramental, el cíngulo de Santo Tomás. Y es que él es llamado doctor angélico, más por la castidad que por la sabiduría. Lindo. Ese es el punto. Él brillaba por la castidad. La virtud angélica, ¿no? La virtud angélica. Exacto. Y bueno, después de un cierto tiempo, la familia le permitió, entonces él regresó a los dominicos, contentísimo, y lo enviaron para estudiar. Entonces empezó en, si no me equivoco, en París, pero después conoció San Alberto Magno, un santo también, hace una otra lombrera de los dominicos, en el año 1248. Y él fue discípulo de San Alberto. También doctor de la iglesia. Doctor, los dos. Y hay un hecho muy bonito de San Alberto, ¿no? Él quería entrar en los dominicos, pero no tenía la inteligencia suficiente para esto. Entonces regresó a Nuestra Señora y pidió. Y Nuestra Señora le concedió con una condición que le iba a quitar en algún momento. Y no le dijo. Entonces al final de la vida, le estaba dando una clase, se apagó todo. Perdió todo. Y él se recordó. Bueno, dejó ahí, salió, y ya. Fue obispo. Y parece que San Alberto no solamente fue un gran teólogo, sino que era un hombre, era un sabio, que ahí sí se podría decir paradójicamente que era especialista en todas las ciencias. Sí, señor. Porque sabía matemáticas, astronomía, de todo, biología. Era un sabio, pero una... Impresionante. Y escribió sobre todas esas materias. Una autoridad en todas las materias. Y fue el mentor, el... El maestro de él. El maestro de Santo Tomás. Bueno, vida con opero. Infelizmente el tiempo va corriendo. Entonces toca hacer una primera pausa para unos anuncios. Entonces en unos segundos seguimos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Bueno, queridos seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina de los Heraldos del Evangelio. No se olviden de compartir para que otras personas se beneficien con este podcast. Háganle el like y la campanita y suscríbanse y la campanita para que les lleguen los anuncios cada que se publica algo. Entonces continuamos con este tema tan lindo de la historia de Santo Tomás de Aquino. Estamos con el diácono Augusto Pantojo y nos estaba contando que él fue discípulo de otro gran doctor que fue San Alberto Magno. Sí, señor, exacto, en Colonia fue donde se conocieron y a partir de ahí Santo Tomás se demostró o sea, demostró su inteligencia. Lo llamaba de buey mudo que no hablaba porque él era súper callado escuchaba todo pero lo guardaba con penetración, una profundidad que nadie se enteró hasta un cierto momento que un alumno le pidió ayuda por alguna circunstancia y entonces le empezó a explicar más de lo que el profesor había explicado. Entonces todos se quedaron impresionados y a partir de ahí él empezó a demostrar su don de tal manera que a los 24, 25 años él ya era doctor de etiología. Impresionante. Esto se conseguía con los 30 o más en la época y fue uno de los puntos de envidia como vamos a ver más adelante muy interesante pues todo santo es perseguido esto es normal y a Santo Tomás como también a San Buenaventura que era un santo franciscano contemporáneo también les tocó compañero de estudio sí señor sí señor él fue cardenal incluso después más adelante y fue superior general de los franciscanos pero eran súper amigos ellos y Santo Tomás pues logró tener el doctorado empezó a dar sus clases y en determinado momento esto fue en el año del 1254 lo que pasa es que había un clérigo llamado aquí ¿cómo se llamaba este señor? ya le encuentro el nombre mientras lo busca envía con un detalle para verla como naturalmente o sea humanamente hablando independiente de la santidad Santo Tomás era un hombre ya súper dotado y como nos enseña la iglesia la gracia la santidad la virtud potencializa las cualidades naturales la vida sobrenatural de la gracia no destruye la naturaleza la perfecciona entonces ya él humanamente era muy inteligente y por su gran santidad o sea era una genialidad que él leía un libro y se lo aprendía de memoria y él en todos sus escritos él cita a Aristóteles a San Agustín a en fin a cantidad de filósofos a Platón y todos los citas de memoria porque había leído los libros de ellos y los tenía todos guardados en la cabeza y cita tal frase o sea era una cosa prodigiosa dice que él aprendió la Sagrada Escritura mientras se quedó preso durante este año le pidieron la él pidió la Biblia toda la Biblia a veces toda la Biblia de memoria y esto pasaba con todos los textos y como eso él produce envidia increíble impresionante y este pensamiento de que la gracia eleva la naturaleza es de Santo Tomás él mismo escribe en la Summa Teología que es interesante pero ya lo encontré se llamaba Guillermo de Saint-Amour francés era como el representante de los clérigos seculares que estudiaban en París que tenían sus cátedras seculares para los que no saben son los padres que no pertenecen a una orden religiosa son los padres de las parroquias de las diócesis seculares irregulares como era Santo Tomás regular el que sigue una regla dominico franciscano jesuita y el secular el que no sigue una regla sino que depende de un obispo no más sí señor entonces cuenta esta historia cuenta la historia que este clérigo se fue hasta donde estaba el Papa para para comentarle cosas contra los dominicos y los franciscanos persecución pero así declarada y rivalidades tontas exacto y el Papa se dejó llevar por esto y escribió una bula que se llama etsi animarum contra los dominicos y los franciscanos las órdenes religiosas que eran nuevas nuevísimas ¿sabes lo que pasó? en este día era un día día 21 de noviembre si no me equivoco el Papa tuvo una parálisis se paralizó en el día que firmó esa bula en el día que firmó el documento tuvo una parálisis claro Dios suscita un nuevo carisma para la iglesia y la autoridad no disierne que eso es una obra de Dios y del Espíritu Santo y miren la providencia no se queda quieta no señor y esto fue el día 21 de noviembre el día 7 de diciembre el Papa se muere ay al poquito tiempo si o sea estamos hablando de dos tres semanas máximo increíble entonces cuando sube el siguiente Papa revoga este documento y termina el caso por ahí en materia de documentos materia papal pero la persecución continuó de tal manera que San Luis tuvo que mandar una guardia para proteger a los profesores San Luis era el rey de Francia en ese momento que era gran admirador de Santo Tomás si señor y bueno a partir de ahí Santo Tomás empezó a tener una influencia junto a los papas y fue consejero teológico de cuatro papas tenemos aquí Alejandro IV Urbano IV Clemente IV y después si no me equivoco el último Papa es que convocó el concilio bueno va a aparecer aquí creo que es Clemente X junto a estos papas y un hombre tan joven todavía super joven y no solo en relación a los papas sino dentro de la orden tuvo muchos cargos de influencia sobre todo de los estudios le encargaron mucho cuidar de esta parte de organizar de dar clases y esto claro con la fome de santidad de él como vamos a ver los hechos junto a sus compañeros sus alumnos y sus hermanos de vocación esto hizo conocerlo más su gran personalidad sus milagros incluso y bueno si quiere podemos entrar entonces directamente los hechos y antes de esto el Papa le pidió junto a otros teólogos en el año de 1264 hacer un un oficio del Corpus Christi es famoso creo que usted conoce también lo que pasó entre todos los teólogos él fue el primero a presentar su trabajo fue el Papa que instituyó la fiesta del Corpus Christi que existe hasta hoy en día que fue a raíz de unas apariciones a Santa Juliana en Bélgica y entonces el Papa decidió crear esta fiesta y para eso había que componer todos los himnos los cantos las oraciones para la liturgia para la misa de esa festividad y para el oficio divino de ese día entonces convocó varios teólogos para que escribieran estos himnos y cantos y oraciones y Santo Tomás también tenía este don de la poesía era poeta entonces hizo varios himnos que tenemos hasta hoy y que la iglesia canta todos los días en una bendición del Santísimo por ejemplo Pangelingua es el texto teológico así por excelencia Corpus Christi también tenemos este himno laudación dicen que tanto el texto cuanto la música fue hecha por Santo Tomás por tanto él tenía no solo un don de sabeduría artista 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 también y muy humilde muy sencillo también entre sus hermanos se cuenta que una vez él estaba en en Florencia creo y ahí tranquilo en su monasterio cuando de repente un hermano que era un hermano que no era sacerdote pero que que ayudaba tenía que salir para hacer sus vueltas en el pueblo y pidió al superior el primero que encuentre pues salga con él y no encontró otra persona sino Santo Tomás de Aquino entonces hermano que pena disculpe tengo que salir usted me puede acompañar claro que sí con mucho gusto y estaba afanado y lo hacía vamos hermano por favor estoy con con prisa semejante lumbrera que me dio ocupadísimo en cosas importantísimas sus escritos contemplaciones altísimas y salió al pueblo si el pueblo así mirando pero Santo Tomás o sea Tomás el hermano Tomás aquí haciendo esto y tal comprando verduras por ahí no se dio cuenta solo cuando llegó al monasterio que se dio cuenta que era Santo Tomás perdón disculpe pero no tranquilo no se preocupe humilde súper humilde religiosa y ahí le dijo la virtud de la humildad es el fundamento de la vida religiosa exacto y vemos que en la vida de él cualquier otro de hecho yo estoy muy ocupado aquí escribiendo libros y cosas importantísimas para que usted me pida que lo acompañe a comprar cosas en la tienda en todas sus obligaciones religiosas era perfecto en el coro en las misas cuenta que cuentan que celebraba perdón perdón Díaz antes de que siga adelante porque usted estaba contando lo de la composición del sí Corpus Christi perdón de lo del Corpus Christi exacto hay unos detalles muy lindos sí 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 no por favor hermano no 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 cuente usted bueno entonces el Papa pidió a los teólogos para hacer una propuesta y él fue el primero se levantó y empezó a leer delante de semejante obra de arte los otros que hicieron pues lo dejaron ahí dicen que los rasgaron todos los los y San Buenaventura estaba entre ellos imagínese que San Buenaventura quién sabe qué maravilla también no había compuesto y por humildad al ver lo bonito que Santo Tomás compuso lo que es la santidad no es nada sea San Buenaventura un hombre que iba a ser cardenal también un gran doctor también famoso y no envidió a Santo Tomás admiró la cualidad de él y reconoció que lo de él era superior y rasgó lo que él hizo así es y tenemos hasta hoy esta composición magnífica el adorote de botes varios adorote de botes de él hay muchos Buen de Lingua La Audación y son textos muy teológicos él consigue en poesía poner la teología y la música entonces esto eleva el espíritu pero de una manera especial bueno después de esto lo encargan de cuidar de fundar en Roma el Estudium de ellos de los Dominicos y luego lo mandan para París de nuevo y ahí continúa dando clases y en esta circunstancia en el año de 1270 es invitado para cenar con el rey Luis IX entonces imagínese fue él con otro superior de él el prior estaba el rey toda la corte y el hermano Tomás ahí en sus consideraciones contemplaciones cuando de repente pega a la mesa y dice que encontró el argumento contra los maniqueos que estaba esperando hace mucho y el superior pero Tomás está el rey aquí imagínese una corte está todo el mundo conversando hablando de cosas y se pega a la mesa y dice esto y el rey también como era santo como era así supo reconocer en Santo Tomás esta santidad esta contemplación mandó un escribano suyo para que fuera allá y escribiera el argumento Santo Tomás entonces dictó y siguió la cena tranquilo lindísimo además uno ve un alma de guerrero porque era en fin siempre han existido y en esa época existía una cantidad de herejías que andaban por ahí circulando y él estaba en polémica con esas ideas contrarias a la doctrina de la iglesia y en un ambiente bueno mundano en fin que debía ser mundano no mundano porque era la mesa de otros santos San Luis Rey pero los cortesanos no se eran santos como él entonces imaginen la corte de un rey de Francia conversando riéndose tomando el licor y en fin un ambiente mucho más poco poco elevado digámoslo así y de repente santo Tomás él estaba absorto fuera del ambiente él estaba era como un guerrero buscando el argumento para refutar a la herejía de los maniqueos maniqueos como refutar entonces él estaba era en estado de lucha lucha intelectual pero en estado de polémica total y él tiene muchas obras polémicas interesantes y esto que usted comenta es muy interesante todos venían en él este contemplativo era normal verlo así fuera de los sentidos decían que podían cambiar el plato y él no se enteraba pasaba como si nada o sea su mente su espíritu estaba siempre en estas consideraciones superiores que vemos en las obras plasmadas y bueno tiene este no solo en Francia como en otros lugares él tuvo esta amistad de los reyes de las personas de alto rango y siempre así siempre en esta humildad religiosa supo pasar por todo esto con esta humildad después lo mandan a Nápoles donde también funda un estudio general allá y él cuida de esto junto también al rey que era Carlos de Anjou y cuentan un hecho interesante que se dio en el año del 1273 era fiesta de Santa Inés él tenía una devoción muy especial a ella cargaba una reliquia de ella en el pecho es una mártir de los primeros sí señor tenía una devoción muy especial por esta ocasión él con otro hermano pasaron mal y se quedaron en un monasterio él se curó rápido pero el otro hermano se quedó muy mal entonces él cogió la reliquia y dijo tenga mucha fe y rezó con la reliquia sobre el monje y lo curó a partir de ahí él hacía siempre una cena una comida en honor a Santa Inés por este hecho todos los años con los hermanos interesante qué más tantas cosas bueno en el mismo año del 1273 él muere en 1274 en 73 él tiene una visión mística él tiene muchas visiones vamos a ver si hay tiempo espero que sí hermano o sea un gran místico muy místico demasiado y nuestro señor se le aparece él tiene una visión y a partir de este momento él deja de escribir él estaba terminando la suma suma teológica porque escribió la suma contra los gentiles y más adelante vamos a ver todas las obras pero en esta ocasión él deja de escribir porque tiene una visión mística sobrenatural que le hace entender que lo que él vio era mucho más de lo que había escrito y dejó de escribir dicen que ahí fue el comienzo de la decadencia del término de su vida y bueno el año de 74 1274 ahí dicen algunos no sé si en el biógrafo que usted leyó está eso pero dicen algunos que en ese momento cuando él tuvo ese éxtasis que vio maravillas de Dios que antes no había visto vio que todo lo que él había escrito él dice en uno de esos escritos yo descubrí que todo lo que yo escribí era paja que se lo lleva el viento eso no vale nada y que él fue iba a quemar sus obras esto es basura al lado de lo que yo vi del cielo de Dios y que los hermanos de la comunidad tuvieron que pararlo no 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 Tomás Tomás como va a quemar lo que se hizo por favor imagínese y así fue y dicen también que su enfermedad que fue mortal algunos dicen que fue por un veneno pusieron un veneno pues sabe Dios cuáles eran las traumas esas polémicas estas polémicas todas contra la iglesia y eso todos decían que él sería elevado al cardinalato porque en este año de 74 Gregorio X es el papa convoca un concilio en este concilio él llama a todos los mejores teólogos entre los cuales Santo Tomás él quería unificar las iglesias latinas la iglesia latina con la iglesia oriental que por el sisma y no fue posible por varios motivos y por obediencia Santo Tomás va rumbo al concilio y empezó la enfermedad a manifestarse y en la ciudad de Borgo Nuevo él se pega están en una mula mulo se dice y había un árbol y él se pegó y se hirió y a partir de ahí empezó a empeorar la situación hasta que el día 7 de marzo él se muere en un monasterio cisterciense en 1274 esta pues es la historia en materia de fechas pero usted me contaba que aún ahí Convalesciente escribió su última obra en la cama próximo a morir y le pidieron los monjes que comentara el cantar de los cantares y ahí dictó fue su último libro en el lecho de muerte imagínese la última obra como su testamento espiritual pero claro dentro de todo esto hay muchos hechos muchas anécdotas que me gustaría también comentar ¿tenemos tiempo? sí todavía queda tiempo hay unos hechos muy bonitos interesantísimos aquí tenemos de bueno la memoria de él impresionante el fatiño de San Luis eso es impresionante ¿otro? sí señor hay uno hay uno de un una manifestación de discernimiento de los espíritus él estaba en Florencia creo no me acuerdo bueno no me acuerdo exactamente el lugar pero había un monje que era portero él recibía las ofrendas de la gente los recibía los atendía y un día le llevaron una torta al monasterio y este hermano coge la torta y la guarda en su celda en su cuarto con la intención de comer solito después y se va para la misa y en la misa Santo Tomás está ahí y lo observa y discernió lo que había pasado después de la misa lo llama y pregunta pero hermano ¿por qué estás así? pero yo estaba en la misa no no y la torta y él se dio cuenta de la torta vaya coja la torta y comparte con los hermanos y él pidió perdón y siguió sí después hay un hecho muy bonito también cuando Santo Tomás estaba comentando el libro de Isaías él llegó a un punto que no le venía la inspiración no venía entonces empezó a rezar 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 muchísimo y se fue a su habitación y en la habitación había un monje que estaba siempre lo acompañaba se llamaba Reginaldo y este monje estaba ahí y empezó a escuchar voces dentro del cuarto cuando solo estaba Santo Tomás después de esto Santo Tomás sale y empieza a dictar directo todo el comentario entero lo que faltaba el hermano pues se quedó impresionado se puso de rodillas y llorando pidió Fray Tomás por favor me cuente lo que pasó en su celda y él entonces dijo dio obediencia de no contar esto hasta la muerte dijo que delante de esta situación él estaba rezando pidió inspiración se le apareció San Pedro y San Pablo y empezó a comentar el libro de Isaías que maravilla desde el cielo San Pedro y San Pablo en el cielo explicándole explicando el libro de Isaías cuántas cosas que él escribió no tendrían ese mismo origen sobrenatural total impresionante otro punto donde también brilla muchísimo es la devoción a Nuestra Señora él tenía una devoción muy especial a Nuestra Señora y se consagró de cierta manera porque él compuso una oración entregando todo su ser a Nuestra Señora y a ella tenía mucha devoción y dicen también que en su vida mística él siempre tenía visiones por ocasión de la Navidad se le aparecía el Nuestra Señora San José le consolaban le daban ánimo para seguir adelante en esta vida de batalla y bueno qué otro hecho podemos contar de él tan bonito hay tanto señora pues yo me voy acordando así de cosas él tenía una bueno ya hablamos cómo él compuso ese oficio y todo en honor al Santísimo Sacramento él tenía una devoción eucarística impresionante que parece que cuando él estaba así con algún problema esos intrincados de teología de filosofía y no le encontraba el argumento para más o menos como cuando dio el puño pero no le salía la solución para dar el puñetazo entonces él veía que su cabeza no le daba entonces se iba al Sagrario algunos dicen que hasta abría la puerta del Sagrario y metía la cabeza y le decía a Nuestra Señora hasta que no me inspire yo no me voy de aquí y se quedaba ahí largas horas hasta que le venía la inspiración ahí cerraba el Sagrario e iba e iba a escribir y un gran devoto de la misa que también a veces él entraba a la capilla a celebrar su misa todos los días entonces iba a celebrar la misa y cuando él iba saliendo veía que venía otro sacerdote a celebrar misa entonces él para además teniendo la conciencia clara como gran doctor y teólogo que era de la riqueza que una misa tiene y las gracias que una persona recibe el sacerdote celebrando y también alguien asistiendo a la misa las gracias que se reciben bueno comulgando claro pero aunque no comulgue solo por asistir a la misa que él le acolitaba a los otros sacerdotes y a veces acolitaba tres, cuatro misas para tener el privilegio de asistir a la otra misa y poder alimentarse de ese foco de virtud y de santidad que nuestro señor sacramentado y se emocionaba y se emocionaba durante la santa misa y en la celebración era común verlo llorando de emoción de tener nuestro señor jesucristo en sus manos impresionante y aquello que usted contaba ahora de que claro en los estudios le decían el buen mudo porque él era de temperamento flemático tranquilo reflexivo entonces parecía que fuera alguien así medio despistado que no se daba cuenta de lo que pasaba o que vivía por allá como digamos medio excéntrico o algunos genios que son excéntricos y no se dan cuenta de no sé si se peinaron o no se peinaron sale sin camisa o que está ahí pensando en matemáticas pero entonces parece que estaba un día en el convento y un fraile un poco más superficial empieza a gritarle fray Tomás fray Tomás una vaca volando una vaca volando entonces salió corriendo donde 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 está la vaca volando entonces el otro empezó a burlarse de él pero fray Tomás usted donde tiene la cabeza como se le ocurre que una vaca puede volar mire que tonto que es usted vive por allá en Júpiter pensando se le olvidó que las vacas no vuelan burlándose de él y santo Tomás así tranquilo con esa flema buscando el argumento le dice yo creo más que una vaca huele a que un monje dominico diga mentiras imagínese ahí lo dejó callado para todos para todos tenía argumentos todo todo si uno coge las obras de él las obras teológicas sobre todo es una obra maestra pero gigantesca y es para introducir a los estudiantes de la teología los que empiezan la teología y no la terminó los que empiezan la teología tenían que conocer esto él quiso hacer un resumen de la teología en la suma entonces usted va a encontrar de todo y con argumentos irrefutables él es un doctor así comunes como dice uno de los papas pero doctor perfecto excelente en esta materia hay un hecho interesante de su hermana la misma hermana que fue monja que fue superior ella se murió y después él apareció como dos veces diciendo dónde estaba en el purgatorio y él empezó a hacer varias preguntas a ella entonces dónde está mi hermano tal hermana así tal hermana así ya está en el cielo y yo delante de Dios cómo estoy estaba preocupado en saber si Dios estaba contento con él y ella dijo estás muy bien y en breve estarás con nosotros ya le anunció el día de su muerte el tiempo que estaba llegando y él empezó a sentir esto otro hecho también interesante de los arenques arenques es un pescado de mar y él estaba en tierra china si no me equivoco es así que que se pronuncia él estaba muy mal ya a punto de morir y uno de los hermanos pues quiso intentar consolarlo y preguntó a él qué le gustaría comer algo rico que le gustaba a él él era siempre muy muy austero austero pero entonces en este momento él pues arenques me gustaría mucho arenques será que tenemos arenques aquí y la región no era para esto porque estaba lejos del mar arenques frescos él pidió pero un monje de los que estaban ahí tuvo la inspiración de ir a una tienda y delante de él apareció un señor con pescados mire usted tiene arenques no tengo otra otro tipo pero realmente no tiene y empezó a buscar y al fondo aparecieron arenques tanto el monje cuanto el señor se quedaron impresionados pero impresionante el mismo vendedor sabía que no tenía arenques y se los aparecieron ahí entonces él cogió los arenques se fue volando feliz de poder ofrecer y santo tomás cuando vio esto se quedó tan impresionado que no quiso comer no esto pues insistieron con él y él la hermana y todos los hermanos comieron y atestigieron esto en la en la causa de la canonización como uno de los milagros de su vida hasta este punto de cariño y seguramente él pidió arenques sabiendo que no iban a encontrar arenques como para hacer una penitencia por eso los quería rechazar exacto y viendo como Dios quiso como que darle una consolación en fin tan cariñosa como es esa pero es un gesto de Dios con él muy impresionante y bueno hay un hecho también muy bonito después de su muerte bueno tenemos la el viático donde él en el viático hizo una oración bueno el viático es la última comunión la comunión final cuando la persona está a punto de morir él pidió la comunión se la llevaron y con la comunión con nuestro señor en su corazón él hizo una oración final como de agradecimiento de pedido de perdón también si algo le salió mal en los escritos él dice estoy dispuesto que la iglesia me corrija yo voy a retratar se dice corregir a retractar retractar esto que esté mal de cualquier cosa un acto de obediencia de submisión a la santa iglesia impresionante y justo después de la muerte claro los hermanos cistercienses se aproximan y había un monje que era ciego no veía hacía mucho tiempo entonces él se aproximó al cadáver de santo Tomás puso los ojos en los ojos de santo Tomás y empezó a ver que fue así a los pocos instantes de la muerte de él después de esto bueno viene todo el funeral lo ponen ahí en la capilla del monasterio en el altar y empezaron también muchos milagros muchos favores de santo Tomás justo después un tiempo después el papa se muere y es elegido otro otro papa que era dominico aquí está el nombre de él ya lo busco y el superior de los de los aquí está Pietro de Tarantasia era el dominico que fue elegido papa y él abad se llamaba Teobaldo de Checano o Checano Checano él estaba preocupado bueno de pronto el papa manda a quitar el cuerpo de santo Tomás de acá y lo lleva para otro lugar entonces él no tuvo otra idea sino que a escondidas coger el cuerpo de santo Tomás y poner en otro sitio y dejó el túmulo original ahí entonces los dominicos la tumba iba vacía normal ahí estaba pero la gente iba a rezar y delante de esto pues nadie sabía de esto sino que santo Tomás empezó a aparecer en sueños al abad y a increparlo esto no está bien porque está haciendo esto y por encima de esto le quitaron la cabeza del cuerpo por si acaso piden el cuerpo tenemos la cabeza entonces él de nuevo en secreto quiso poner el cuerpo no era robo piadoso sino faraos de piadoso imagínese entonces en secreto con pocos hermanos fue de nuevo abrió el túmulo esto estamos hablando de ocho meses después cuando abrieron salió un olor un olor espectacular pero fuertísimo de tal manera que todos los monjes del monasterio sin que nadie dijera se reunieron junto al cuerpo y ahí estaba el cuerpo incorrupto decía como una lava sí señor corrupto lo llevaron de nuevo hasta el túmulo y ahí se quedó y muchos otros para los que no saben es un muerto se descompone al poco tiempo incorrupto es que no se descompone queda como si estuviera dormido muerto pero el cuerpo queda ahí fresco exacto un milagro impresionante y este olor se sentía por mucho tiempo y en otra ocasión también la hermana de santo Tomás le pidió una reliquia entonces le regalaron la mano la mano la cortaron imagínense y la entregaron y tenía el mismo mismo olor especial en esta mano y un hecho también impresionante con esta reliquia un otro sacerdote estaba buscando conseguir reliquias para una iglesia suya él estaba construyendo una iglesia entonces quería una reliquia entonces fue hasta donde los cistercienses pidió mire estoy construyendo una iglesia ustedes podrían dar una reliquia tenemos estas estas y de pronto el hermano pues también tenemos esta reliquia del hermano Tomás porque no era canonizada porque estaba en una tela y se la presentó la mano del padre y el padre no yo no voy a auscular esta mano él no es canonizado como por canonizado es que no lo han declarado la iglesia no lo ha declarado no le ha dado el título de santo pero claro todos lo tenían como santo y guardaban la reliquia y él no yo no voy en este momento empezó a temblar su cuerpo entero empezó a temblar 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 y no conseguía dominarse y él se dio cuenta de lo que pasó y se arrodilló y pidió al padre perdón de la culpa se confesó pero continuaba temblando y el padre percibió le dio la mano cuando él osculó la mano él dejó de temblar y a partir de ahí la mano de santo Tomás la mano que él no quiso oscular tuvo que oscular y ahí se curó y a partir de ahí fue un súper devoto de santo Tomás por causa de esto imagínense impresionante bueno hay muchos 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 hechos de él y el cuerpo de él estuvo ahí después fue raptado en 1357 entregaron a los dominicos los dominicos lo tuvieron en su iglesia con permiso del papa hacia el año de 1791 donde la revolución francesa con la revolución francesa hicieron una ¿cómo se llama esto? una profanación del cuerpo de santo Tomás entonces tuvieron que sacar el cuerpo de él para otra iglesia una catedral que estaba cerca de ahí para en el año de 1974 devolvérselo de nuevo a esta iglesia de los dominicos donde se supone que está hasta hoy y hay un último hecho que quería contar no sé si da tiempo también pero es como más impresionante confirma la santidad de santo Tomás había un monje llamado fray Antonio de Brescia que en la misma época de la mano que contamos tenía mucha devoción a santo Tomás y en las clases que daba él siempre lo nombraba como santo 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 Tomás y unos hermanos pues sin ser declarado santo todavía dando clases llamando de santo entonces algunos hermanos pero mire ¿por qué usted hace esto? nos dice que es santo y él también dijo mire esto es un secreto pero les voy a contar dijo que un día él estaba rezando mucho para saber si realmente santo Tomás era santo rezando rezando cuando de repente él tuvo una visión se le apareció un obispo con una mitra así de piedras preciosas una cosa impresionante y un dominico también que tiene un diamante y su manto lleno de piedras preciosas y él brillaba como un sol y él pero ¿quiénes son? uno era santo Agustín y el otro santo Tomás y santo Agustín dice pero entonces usted no pidió a Dios aquí estamos para explicarle soy santo Agustín y este es santo Tomás entonces él quedó impresionado y santo Agustín decía mire santo Tomás tiene un diamante porque él es una luz dentro de la iglesia y era un diamante que brillaba y estas piedras preciosas en el manto son las obras de santo Tomás entonces sepa que él es un santo y que está por encima de mí porque tiene el don de la virginidad que santo Agustín lo tenía y se fue a la visión y ahí lo confirmó impresionante son cositas de estas que uno no no sabe en el común de la vida de santo Tomás pero que son impresionantes muy lindo pues yo creo diácono que valdría la pena bueno como hemos visto en todos estos hechos que usted nos ha contado santo Tomás fue sobre todo un gran santo un gran místico un hombre con amor a Dios pero también fue un gran teólogo y un gran filósofo reconocido por los no católicos por los ateos por los paganos que marcó la historia de la filosofía y la historia de la teología humana desde el punto de vista humano entonces sería también interesante y con una autoridad que ningún otro teólogo en la historia de la iglesia ha recibido tantos elogios de parte de los sumos pontífices y se le ha dado una tal autoridad que incluso en el concilio de Trento que fue un concilio que marcó la historia de la iglesia en el siglo XVI que fue concilio para aclarar las doctrinas de la iglesia que estaban siendo impugnadas por los protestantes por el lutero había hacía poco había sido toda esa revolución protestante entonces se convocó el concilio de Trento que muchas de sus disposiciones siguen actuales hoy en día y en el concilio de Trento que era la iglesia universal todo el papa sobre todo claro todos los grandes teólogos de la iglesia reunidos ahí y adelante en las sesiones estaban las sagradas escrituras los documentos pontificios y la suma teológica de santo Tomás de Aquino o sea como que las tres referencias que la iglesia tiene para para su magisterio es claro la revelación divina lo que los papas han enseñado y la filosofía de santo Tomás de Aquino que en uno de los elogios que hacen los papas de él León XIII que escribió una encíclica específica sobre la filosofía atomista y donde él en fin en pocas palabras llega a decir que la filosofía oficial de la iglesia es la filosofía de santo Tomás de Aquino y que no se entiende que haya cualquier institución de formación católica seminarios comenzando por los seminarios y cualquier institución educativa católica que no tenga una aula donde se enseñe santo Tomás de Aquino que es algo incomprensible la iglesia asumeo como propia no sé pero sería interesante no sé si usted tiene ahí diácono citar algunos de los papas y los elogios que los papas hicieron usted iba a leer la lista de las obras de él que él murió murió de 49 años dice usted entre 49 años y 50 imagínese en 25 años de trabajo mire lo que él escribió una lista de obras que además usted me contaba que él tenía una tal cabeza que él claro en esa época no era como hoy en día que se taquigrafía y la computadora y ya o se habla y ya la computadora escribe lo que usted habló o no era la manuense otros tiempos escribiendo y tal él le dictaba a tres escribanos entonces y usted va a ver que eran temas muy muy difíciles muy donde cualquier pequeña expresión una coma mal puesta podía cambiar el sentido y él le iba dictando un texto a este y mientras este escribía le dictaba a este otro sobre otro tema y le dictaba a este luego a este mientras este escribía o sea es una genialidad única pero de las obras tenemos que él redactó que tenemos hasta hoy ochocientos noventa y una lecciones sobre los libros de Aristóteles casi novecientos ochocientos y tres sobre las sagradas escrituras ochocientos cincuenta capítulos sobre los evangelios cuatrocientos sesenta y tres de la suma contra los gentiles dos mil novecientos noventa y un artículos sobre el maestro de las sentencias Pedro Lombardo luego mil doscientos opúsculos como obras chiquitas imagínense mil doscientos opúsculos y quinientos y diez cuestiones disputate que era muy común en la época sin contar la suma teológica y la suma obra de los gentiles bueno ya con infelizmente el tiempo se nos acabó pero entonces en los dos minutos que quedan por lo menos decir una una valorita que creo que es importante desde el punto de vista filosófico doctrinario digamos el papel que él tuvo en la historia de la filosofía y es que en la época de la Edad Media en la cual él vivió había toda una disputa de que la teología porque la teología es el conocimiento de las cosas con base en la revelación de Dios o sea con base en las escrituras es las consecuencias que se sacan de lo que Dios reveló en la Biblia teología las enseñanzas de Dios y la otra y otra cosa la filosofía es lo que el hombre con su cabeza logra conocer entonces había una separación completa la teología es lo de Dios y la filosofía es lo del hombre pero no tiene nada que ver porque con lo que es con base en Dios bueno el hombre no tiene nada que meter no tiene base para meterse ahí porque es con base en Dios exacto y en esta época comenzaron a llegar por sobre todo por algunos árabes que habían filósofos árabes habían traído para Europa las traducciones mal hechas de Aristóteles entonces en el mundo católico se había basado mucho se había estudiado mucho Platón pero no Aristóteles y Aristóteles es mucho más racional que Platón es mucho más sistemático y va justificando con la razón todo lo que él va enseñando en la filosofía de Aristóteles o sea Totomás vio eso y él fue a las fuentes de Aristóteles y tradujo o las obras originales de Aristóteles y las purificó de las traducciones mal hechas o interpretaciones mal hechas por estos árabes musulmanes y él logró conciliar como para concluir porque se nos fue el tiempo conciliar usando Aristóteles conciliar la razón la filosofía que es con base en la razón y la teología y mostrar como la filosofía y la teología se deben de complementar cada uno en su campo claro que hay ciertas cosas que Dios reveló y que la mente del hombre nunca va a poder justificar pero hay muchas muchísimas cosas que Dios nos enseñó y que el hombre puede con su razón llegar allá entonces por ejemplo la existencia de Dios la existencia de Dios no es solo porque él vino se hizo hombre y murió en la cruz y hizo milagros y nos mostró que era Dios y nos dio no un hombre con la razón puede demostrar que Dios existe y Santo Tomás da diez argumentos para demostrar racionalmente científicamente que Dios existe y así muchísimas cosas entonces la razón y la fe el gran trabajo de él fue armonizar la razón y la fe ese fue su gran aporte digamos que en el campo intelectual buenos días con muchísimas gracias muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos no se olviden de suscribirse darle clic a la campanita darle like y compartir para que este video se difunda mucho y haga bien a muchas almas y la devoción a Santo Tomás de Aquino crezca en nosotros encomendémonos a él es el patrono de los estudios dentro de la iglesia y fuera de ella de los estudiantes así es que los estudiantes que tengan dificultades encomiéndense a él que con seguridad nos va a iluminar la razón para que podamos cada uno aprender lo que estamos llamados a aprender de acuerdo a nuestra vocación entonces no sé si usted quiere rezar y darnos la bendición para terminar con mucho gusto sí señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra Sra. del buen consejo ruega por nosotros Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decenas sobre ustedes y permanezca para siempre amén salve María salve María y la bendición del Padre Hijo